CORTAME LA SOMBRA DE MEADOR LIBRAME DEL SUPLICIO A DARME SIN TORONJAS LEÑAS PORQUE NACÍ ENTRE ESPEJOS CORTAME LA SOMBRA DE MEADOR LIBRAME DEL SUPLICIO DE VERME SIN TORONJAS LEÑAS PORQUE NACÍ ENTRE ESPEJOS EL DÍA ME DA VUELTA SI LA NOCHE ME COPIA EN TODAS SUS ESTRELLAS QUIERO VIVIR SIN VERME QUIERO VIVIR SIN VERME QUIERO VIVIR QUIERO VIVIR La ala Alala La ala Alala Quiero vivir sin verme enniñado querido mi hormiga civil no soñaré que son mis hojas mis hojas y mis páñaros córtame la sola leña muy bien, por favor, felicitaciones qué hermoso tema che, contame de esto cuéntame de esta hermosa canción y cómo se encontraron en la música para hacer esta versión hermosa versión, bueno, la propuso acá el maestro maestro, capo maestro capísimo y bueno, nada, seguimos así juntos, medianamente, obviamente orientados absolutamente por él en hacer esta versión tan linda de este poema de Federico García Lorca qué lindo hermoso, qué lindo, se puede hacer música de todo acércate al mix y vas a hablar sos un maestro pero el micrófono es una canción con una letra bastante nostálgica, por eso también le queríamos dar esos tonos y bueno, la voz de Nani tiene ese color dramático que siempre a mí me gustó siempre se lo digo estos temas le van como piñas